¿Estos? Vamos a esperar a que más personas se conecten con nosotros Casi me caigo de la silla Hola, ¿cómo están todos? Allí nos vamos viendo otra vez ¿Qué tal producción si vamos poniendo algo de música así? Vamos a hacer que esto se ponga un poco más agradable ¡Eso es! ¡Bienvenidos! Una tarde más al en vivo con mi amigo Ramón, o sea yo El día de hoy estamos muy contentos Sí, claro que sí Brilla el sol, salieron las nubes Hay algo de nubes negras por allí Pero no importa De igual forma estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros Hola amiguitos, hola amiguitas Escuchen muy bien Vayan a llamar a papás y mamás Porque el día de hoy tenemos un tema súper importante Tenemos, vamos a hablar sobre varios temas Que son de mucha importancia para todos los papás y mamás Así que en este subprograma en vivo con mi amigo Ramón Somos el programa que estamos llevando mucha diversión Y educando a los papás al mismo tiempo Oye producción Producción, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Ya no lo recuerdo ¿Eh? 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 Eh, claro, claro Ya lo recuerdo Vamos a estar hablando sobre emergencias infantiles ¡Ay, ay, ay, ay! Las emergencias infantiles pueden pasar en cualquier lugar Y debemos estar preparados Mamá, papá, presten mucha atención a todo lo que vamos a hablar aquí Hoy traemos como invitada especial a la doctora María Elisa de Juárez Así es Ella es una pediatra especialista en todos los temas que tienen que ver con niños Y ha accedido a respondernos a varias preguntas Para que ustedes conozcan todo sobre emergencias infantiles ¿Qué deben hacer si al niño le sucede algo estando en casa? En estos momentos en que estamos siempre aquí encerrados Sí, porque ya se está haciendo como un hábito Es como estar de moda ¿Eh? ¿Cómo moda? ¿Hablando de moda? Claro que sí Como me ven a mí vestido el día de hoy ¿Qué tal me veo, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Estamos aquí gracias a los amigos de Aguas Cristalinas Bienestar directo a tu puerta Cristalina a domicilio Pueden contactarles al 260-5644 Hashtag quédate en casa Club Infantil Aprendo Del diario La Prensa El club infantil más divertidamente educativo de todo Panamá Así es Recuerden también que estamos en Wow Producciones Panamá Una empresa que se dedica a llevar mucho entretenimiento Y educación a los más pequeños Ah, con entretenimiento para toda la familia Así que estamos listos para iniciar Vamos a ver si ya tenemos a nuestra invitada en línea Vamos a esperar entonces a que se conecte nuestra amiga La doctora María Elisa de Juane Que para estar preparados Mientras tanto, ¿qué tal si les hablo un poco acerca de nuestra promoción? El martes pasado Estuvimos aquí conversando con los amigos de Fundación Sangre Panamá Y ellos nos hicieron llegar 10 libros de colorear con cuentos Como para ser un gran superhéroe Y van a tener que colorearlo y dejarle toda la instrucción allí para poder completarlo Para poder ganárselos Solo tienen que ir a los posts anteriores de Wow Producciones Panamá Y seguir los pasos que tenemos allí Para que ustedes puedan llevarse uno de estos libros a casa Es muy fácil Solo deberán seguir las cuentas de Wow Producciones Panamá Las cuentas de la Fundación Sangre Panamá Copiar a 3 personas más E invitarlos a que se sumen a esta promoción Y así más personas conocerán todos los premios y sorpresas que tenemos para todos ustedes Durante todos nuestros programas Así que, ¿qué esperan? ¡Vamos a correr! Vayan a decirle a todos que Wow Producciones Panamá Tiene una nueva promoción Y que podrán ganarse uno de estos 10 libros En donde podrán conocer Cómo van a poder ustedes convertirse en grandes superhéroes Así es Muy bien, parece que ya tenemos conectada la doctora María Elisa de Juane Así que, ¿qué tal si nos contactamos con ella? ¿Sí? ¿Sí, producción? Muy bien Entonces, vamos a contactarnos con la doctora Recuerden que sus saludos deben dejárnoslos Para que hasta el final Le hagamos llegar a todos sus saludos especiales No se vayan a gabarder ningún padacito de esta gran entrevista Emergencias Infantiles Con la doctora María Elisa de Juane Vamos a conectarnos con ella Doctora María Elisa Hola Doctora María Elisa A ver Muy bien Parece que ya Vamos a esperar a que se conecte con nosotros La doctora María Elisa de Juane Y así Muy buenas preguntas Oh, aquí está Hola, doctora María Elisa Hola, ¿me escuchan? Oh, parece que está un poco congelada Está congelada Fría Ahora sí Ahora sí ¿En serio? Muy bien ¿Cómo que se conecte congelada y fría? Sí, pensé que se había quedado allí congelada Así Debe ser que el día amaneció tan gris Que estaba haciendo un montón de frío Claro que sí Pero nada de eso No hay nube oscura que nos impida Estar aquí con nuestros amigos En el programa número uno De los celulares en cuarentena En vivo con mi amigo Ramón Y hoy presentando a la doctora María Elisa de Juane Un fuerte aplauso para la doctora Aplausión ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Así es! Gracias, gracias ¡Qué caluroso ese aplauso! Muy bien, doctora María Elisa El día de hoy Vamos a estar conversando Sobre emergencias infantiles ¿No es así? Sí Vamos a hablar sobre emergencias Sobre qué hacer cuando tenemos una urgencia en casa Diferenciar entre una urgencia o una emergencia Creo que a todos los papás Y eso yo me incluyo Todo lo que pueda pasar con nuestros hijos Puede ser una emergencia Y queremos una respuesta inmediata Sin embargo, podemos hacer Algunas diferenciaciones Podemos hablar, por ejemplo De qué son emergencias por accidentes O emergencias por enfermedad Así que, por ejemplo ¿Qué puede ser una emergencia En caso de que nuestros hijos estén enfermos? Fiebre Cuando tenemos fiebre alta Que no mejora con los medicamentos Hablamos de fiebre alta Aquella que es arriba de 39 grados centígrados La mayoría de los tocidos Les puede dar una fiebre Que puede ser manejado en casa Con, ya sea con paracetamol O con cualquier antipirético O medicamentos para bajar la fiebre Que tengamos en casa Mantenerlos bien hidratados y frescos Mientras el niño esté comiendo Este de buen humor Pues estamos bien Siempre nos pone un poquito ansioso Saber que tienen fiebre Pero ya ver que un niño Tiene 39, 39 y medio 40 Que lleva 2, 3 días Que no mejora Entonces, en ese momento Pues debemos acudir Por atención médica Antes de eso En realidad Podemos manejarlo en casa Claro que sí Otra emergencia Que podemos tener Por enfermedad Es dificultad respiratoria Sobre todo En los niños más pequeños La dificultad respiratoria Pues puede poner en peligro La vida de ellos Cuando el niño Pues respira muy rápido Cuando vemos Que las fosas nasales Se le empiezan a abrir Cuando las costillas Se le empiezan a hundir Sabemos que el niño Está con dificultad respiratoria Y ahí definitivamente No podemos esperar Y debemos llevar A nuestros hijos al hospital Para ser evaluados Claro Otra emergencia Por enfermedad Sería una deshidratación Una deshidratación Por vómitos Una deshidratación Por diarrea Aquel niño Que no está tomando Suficientes líquidos Puede ser una emergencia Que hay que acudir Para hidratación Si el niño no tolera La vía oral O lo que toma Lo elimina de una vez Por las heces O porque está vomitando Definitivamente va a requerir Que lo hidratemos En un hospital También una infección Dime cuéntame Ramón No cuéntame Ramón Que si me das Si me das cuerda Yo no paro de hablar No hay ningún problema Aquí la experta Es usted Y nosotros vamos a hacerle Algunas preguntas Para que los amiguitos Y amiguitas Que también nos ven Junto a sus papás Y mamás Puedan entender Específicamente Cada uno de los detalles Por eso Quise preguntarle Exactamente ¿Cómo podemos definir La palabra Emergencia? Emergencia Es aquello que podamos Requerir una atención De manera inmediata Aquello que pueda poner Inmediata Que requiera así Una atención inmediata Que no pueda Por decirlo así Esperar Que pueda poner en peligro El estado de alerta Que pueda poner en peligro La vida O la salud De uno mismo O de nuestros hijos ¿No? Así que es aquello Que requiere una atención inmediata Una fractura Una pérdida de conocimiento El niño que queda inconsciente Por una caída El niño que no responde O sea que está muy dormido Porque ha vomitado mucho El niño que está con una fiebre Y que se ve realmente decaído Eso es una emergencia A eso le digo a los papás Es cuando sabes que algo no va bien Entiendo Claro que sí ¿Qué es lo primero que debemos hacer En caso Que tengamos una emergencia En este momento Que estamos todos Guardaditos en casa? Yo creo que lo primero Que hay que hacer Cuando tenemos una emergencia Es conservar la calma Muy bien Eso es lo primero La calma Sí, porque La calma Porque eso nos permite pensar Y tomar decisiones De maneras coherentes Que a veces La ansiedad Hace que Nos desesperemos Y Nos angustiamos Y tomamos Y nos vamos como acelerando Primero que nada Pues mantenernos tranquilos Y sobre todo Transmitirle esa tranquilidad A nuestros familiares A las personas que nos rodean De nada sirve Que uno esté muy nervioso El niño se va a poner Mucho más nervioso Entonces es tomar la calma Igual Por ejemplo También Por ejemplo Si tienes a tu hijo Que convulsiona por fiebre Te vas a poner muy ansioso Y te vas a poner Entonces ahí es Quedar todo frío Nada de ponerse a correr Por todas partes Nada de ponerse a correr Por todas partes Así Como un loco Ay, ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Exacto A veces me pasa Y a veces me pasa Que con una emergencia Agarran y le chatean Al pediatra Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? De repente es en la madrugada Y el pediatra Pues probablemente Esté dormido O esté en otro caso Entonces No esperar Que depender De una tercera persona Para saber qué hacer Siempre es Estar preparado Para las emergencias Saber qué va a pasar Si tu hijo se cae Si tiene fiebre Si tuvo una convulsión Por fiebre Si tiene una deshidratación Y poder tomar Precauciones Claro ¿Qué hacer en casos? ¿Qué hacer en una emergencia? Pues Si es un golpe Por ejemplo Que hay sangrados Siempre saber Que podemos poner Tener en la casa Pat fríos ¿Y hielo? ¿Podemos utilizar hielo? Puede ser hielo Pueden ser bolsas Para colocar hielo Hay de esos Pat químicos Que uno los golpea Y de una vez Hacen la reacción química Y tú puedes colocar Para desinflamar Si es un golpe Siempre tienes que tener En la casa Suero de rehidratación oral Ya sea El típico perialite Que todos conocemos ¿Y si no sale un chichón? Hielo Hielo Y paracetamol O acetaminofén Para el dolor Si por ejemplo El chichón Ya es muy grande Que parece una segunda cabeza El niño ha perdido El conocimiento O está demasiado decaído Definitivamente Si llevarlo A emergencias Si vemos Que el niño Se golpea Y cae desmayado ¿También? También Bueno Obviamente se recupera La conciencia Bien Y nada más Evaluarlo Y si vemos Que no está bien Pues llevarlo A que sea evaluado Ese niño Está vomitando Tener suero de rehidratación oral Para hidratarlo Tener los medicamentos Para la fiebre Para las intoxicaciones Pues evaluar Con quien se ha intoxicado Sé que También Ahora en cuarentena Probablemente Tenemos muchos químicos Empieza a saber Qué hacer Por ejemplo Si el niño toca O manipula Algún químico También Wow Vaya Tenemos que tener Mucho cuidado En casa Ahora más Que estamos En cuarentena Que estamos Encerrados Durante tantas Horas Al día Y los niños Están un poco aburridos Y les gusta estar tocando Todo lo que no pueden tocar Así que No Y también Están poniendo Muchas piscinas En las casas Hay que tener También mucho cuidado Porque están utilizando Muchas las piscinas De plástico Dentro de los apartamentos Dentro de las casas Y si la van a estar utilizando Sáquenle el agua Primero Porque estoy viendo Muchas infecciones urinarias Y el elemento común O que puedo deducir Es que como Están Haciendo Piscinas en casa Los niños Están Están como más Predispuestos A hacer infecciones Entonces Es importante Tener En cuenta Que deben Vaciar esas piscinas Inmediatamente Porque eso Porque es agua Que no está clorada Entonces Los niños Se la beben Les entra por todos lados Les entra en sus partes En los genitales Y predisponen a infecciones O vaginitis En las niñas Así que Para que estén pilas Y también El riesgo Y también El riesgo De 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 ahogamiento Porque si dejas La piscina Sin cuidado Entonces Hay que estar pilas Con eso De que no No descuidar las piscinas O vaciarlas Inmediatamente Así es Doctora María Lisa En el caso De que un niño Se queme Estando en casa En cuarentena ¿Qué debemos hacer? Agua fría Echarle mucha agua fría No le pongas hielo Porque si le pones hielo Directamente Sobre la quemadura Lo vas a quemar más No debemos usar El agua de la piscina ¿Verdad? Tampoco No Muy bien Ya lo saben No vayan a meter Al niño a la piscina Porque se quemó Pues esa agua Agua fresca Agua fresca Agua fría Lavar abundantemente La herida Revisar Qué tipo De quemadura Es Si es solamente Un enrojecimiento Local Pues solamente Bastante agua Y puedes colocarle Por ejemplo Vaselina O puedes utilizar Sulfa de acina De plata Para mantener Un poquito más La quemadura Un poco más Profunda Si debes Llevarlo a evaluar Para ver si Requiere Alguna Tratamiento Adicional Igual Los niños Pueden quemarse Con agua En la casa Agua caliente Pueden quemarse Con las planchas Con algún equipo Eléctrico Pueden meter Más los dedos En las conexiones Eléctricas Pero la verdad Que el aburrimiento Con todo eso Es muy peligroso Muy peligroso Doctora María Elisa Vamos a cambiar Un poquito Nada más El tema Pues hay una pregunta Muy importante Que tenemos aquí En producción Y dice Las mamás Que en este momento Están Con bebés Muy pequeños Y En cuarentena Y cae la posibilidad Que es tarde En la noche Y Los retenes No nos dejan pasar Y los bebés No dejan de llorar ¿Qué deben hacer Las mamás Para calmar A los bebés O saber Si algo anda mal Con alguno de ellos? Bueno ¿Pero a qué llamas Con bebés muy pequeños? ¿Los recién nacidos Que lloran por cólicos? Así es Recién nacidos Bueno Si es un llanto Que es por cólico Y En realidad Lo que hay que hacer Pues es calmar Al bebé Normalmente El llanto por cólico Estos llantos Duran Pueden durar Desde 45 minutos A un par de horas Donde el niño Llora de manera incesante Es saber que el niño No tiene hambre Que el niño No tenga Un gas Que el niño A muchos Con ellos Con calmarlos Con hacerle masajes Sobre la pancita A veces Te calientas las manos Y empiezas a darle Masajes Sobre la pancita Moverle las piernas Arriba A mi me encantan A mi me encantan Estos masajes En la pancita Si 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 Siempre me calmaban Mucho Cuando estaba Llora Llora Mi mamita A ti te le venía Y me hacía Estos masajes En la pancita Bueno Eso les ayuda Muchísimo Para ir calmando Normalmente El llanto porcólico A veces Puede ser bastante largo Sobre todo Cuando empieza a llorar El reloj Parece que se detiene Y se pone en pausa Y el tiempo Se hace realmente eterno Pero es mantenerse tranquilos En realidad Si hay una emergencia Y ustedes le explican A los policías Que es una emergencia No están parando A nadie Por una emergencia Digo La mayoría de los policías También son padres Y pueden entender Perfectamente Cuando hay una situación Crítica Con un niño En casa Así que en ese sentido No van a tener Ningún problema Obviamente Nadie va a salir A las 9, 10 De la noche Porque tiene ganas De ir Paseando Muy bien Y ahora Si tenemos a un niño Que ha sufrido De un accidente Y se ha cortado ¿Qué debemos hacer? Presión sobre la herida En primer lugar Presión sobre la herida Para evitar Si es una cortada Si tenemos una cortada El niño va a estar sangrando Entonces nos toca Pues hacer presión Sobre la herida Para que empiece A dejar de sangrar Eso va a hacer Que empiecen los bordes Pues a aproximarse Yo no puedo ver la sangre Porque me da Pero tú eres pariente De mi hija Eres pariente De mi hija Que ve sangre Y se desmaya Si me cuesta Un poco ver sangre ¿Qué debemos hacer Frente A Un cambio De fiebre Bueno Con respecto A las heridas Para terminar La idea es Hacer la presión De la herida No le vayan a echar azúcar No le vayan a echar café No le vayan a echar ¿Café? Sí ¿A quién te le ocurre Echarle café Una herida? Vieja escuela Vieja escuela Yo recuerdo Que varias veces Me echaron azúcar En un par de golpes Que me dieron Y me abría algo ¿Qué creían Que iban a ser Una chicha? No, no, no Nada de azúcar Nada de café Nada de azúcar Nada de café No ensucien las heridas Es lavar las heridas Abundantemente Y si es una herida Que puede requerir puntos Pues ir a la emergencia Pero básicamente Todas las heridas Es hacer presión Para evitar Que siga sangrando Y se evalúa Para ver Si requiere Una evaluación Ya lo saben papás Ya lo saben mamás Nada de ir a hacer Ninguna chicha Ni ningún culé Nada de tutti frutti En las heridas Mi café con leche Como Aguas Cristalinas De Panamá Que es uno De nuestros patrocinadores Así como El Club Infantil Aprendo Del diario La Prensa Vamos con otra preguntita Dice ¿Qué debemos hacer En casos De que nuestro niño Presente mucha fiebre? Bueno Dependiendo de la edad Si es un bebé Muy pequeño Menores de 3 meses Debe ser evaluado Por su médico De manera inmediata Si está con fiebre Ya en los niños Más grandes Las primeras 24 72 horas En los primeros 3 días Pueden controlar Las fiebres en casa Ya después de 3 días Pues si requiere Una evaluación Por su médico La recomendación es Administrarle Los médicos Los medicamentos Saber cuánto pesa Su hijo En kilos Y saber Cuál es la dosis Para el peso Actualizada De su bebé Siempre es bueno Preguntarle a sus doctores Qué dosis De medicamento Le corresponden A sus hijos Y administrársela De acuerdo Al horario Que le da Muchas veces La fiebre Se anticipa A la siguiente dosis Pero debemos recordar Que la fiebre Es amiga La fiebre No es un enemigo De los niños No debemos Tenerle miedo A la fiebre Porque la fiebre Lo que nos indica Es que nuestro sistema Inmunológico Está sano Y está combatiendo Una infección Elevando la temperatura Del cuerpo Para que ciertas células Que son Nuestros soldaditos En sangre Vayan Y ataquen A los virus Y a las bacterias Que nos están causando Una infección Y ellos solitos Son equipaces Son capaces De combatir Todas las infecciones Así que No le tengan miedo A la fiebre Pueden darle un bañito Con agua templada Mientras le hace efecto El medicamento Mantenerlo bien hidratado Vigilar el estado De alerta Y que el niño Pues esté orinando Adecuadamente Muy bien Muy bien Esos son consejos Muy importantes Así que Estén muy pendientes Yo tengo una Una ¿Cómo se dice? Pregunta Inquietud Esa Inquietud Incertidumbre Incertidumbre Inquietud Muy bien Tengo una De esas A ver Cuéntame Ramón ¿Por qué La doctora María Elisa De Juane Su cuenta En Instagram Es Una pediatra Biker Porque la pediatra María Elisa Monta fotos Vaya Ya lo saben La pediatra María Elisa Está En una moto Así que Cuando la llamen No se vayan A escutar Es la doctora Que llegó Al rescate Literal Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Una pregunta Que nos hace Por acá Uno de los amigos Y dice ¿Qué debemos hacer Si un niño O niña Que tenemos En casa En estos momentos Inhiere Algún producto Venenoso Como Cloro Bueno Hay que tener Mucho cuidado Con Hay diferentes Tipos de químicos Hay algunos Que son cáusticos Y los cáusticos Pueden producir Quemaduras Entonces Probablemente De los que Los niños Pueden ingerir El cloro Pudiera ser De los menos Nocivos Lo bueno Es que Estos Químicos Tienen mal sabor Así que Muy poco Probable Que los niños Lleguen A tomar El químico Como tal Les puede producir Una irritación En la boca Algunos Todavía Un poquito En la garganta La mayoría No les va a pasar Nada Pero si Deben ser evaluados ¿Por qué? Porque pueden producir Algún tipo De inflamación No les recomiendo Y me ha pasado Una vez me llamaron Porque al niño Había tomado Sospechaban Que había agarrado Un veneno de ratas Y le preguntaban Que le estaban En casa No se preocupen Exacto No se preocupen ¿Por qué les doy En casa? Si ustedes tienen Sospecha Que su niño Ha ingerido Algún tipo De químico De limpieza Lo correcto Es acudir Inmediatamente A urgencia Y no perder Tiempo En la casa Porque no sabes Exactamente Qué químico es Ni qué tipo De veneno es Y algunos papás Quieren provocar Vómito O quieren darle leche Para revertir El efecto Del químico En algunos casos Lo que puedes hacer Es lavar Abundantemente Si ha tenido Contacto Por ejemplo Con la cara O con los ojos Lavar O sea Agarrar La ducha Abrirla Y lavarlo Abundantemente Pero Lo que deben Acudir Es a emergencia ¿Por qué no Provocarle Vómitos O darle A ingerir Porque vas a hacer Que el químico Entre más O se irrite Mucho más Las vías respiratorias O las vías digestivas Entonces Esos químicos Pueden producir Quemaduras O pueden producir Inflamación Entonces Lo correcto Es hacerle Una evaluación Lo más probable Es que tengan Que inspeccionar Con algún tipo De camarita especial Revisar Cómo está Toda la vía digestiva O toda la vía aérea Y probablemente Tengan que administrar Algún tipo De corticoide Para desinflamar Los tejidos Y En algunos Casos Mucho más severos Si podrían requerir Hospitalización Cuando son químicos Mucho más fuertes Porque pueden tener Secuelas Importantes Para la vida Pero la mayoría De los niños En realidad Muchas veces Nada más Con quien dice Lo tocan Y de una vez Por el sabor Lo rechazan Pero Queda el papá Con la duda ¿Qué químicos Pueden agarrar A los niños? Pueden agarrar Gasolina Pueden agarrar Querosín Pueden agarrar Tiner Pueden agarrar Clorox Pueden agarrar Cualquier líquido De limpieza Pueden agarrar Venenos Que pueden estar Disponibles Entonces En primer lugar Pues que estos químicos No estén tan disponibles Para los niños Muchas veces Guardamos Las cosas Debajo Del fregadero O lo guardamos En gavetas Accesibles Recordar Recordar Que todos Esos son Químicos Que liberan También Algún tipo De gas O Se concentran Y no deben Estar en lugares Cerrados Deben estar En lugares Abiertos Y de preferencia Tenerlos Como en Anaqueles Más altos Cosa que Primero Están Despejados Y ventilados Y segundo Que están Lejos Del alcance Fuera del alcance De los niños Eso es súper importante Que lo tomen en cuenta Muy bien Entonces Eso es lo que podemos hacer Primero Identificar Este tipo De químico Es Dos Lavarlos Con abundante agua Y segundo Acudir a emergencia Para que hagan evaluación Pero no mediquen en casa No provoquen el vómito No le administren leche Ni ningún tipo de químico Sin saber Si es el correcto Para tratar La intoxicación Ya lo saben mamás Ya lo saben papás Nada de estar Induciendo vómitos A ver Cuéntenos También me ha pasado Son experiencias Al final Lo que te cuento Son cosas Que las experiencias Que me ha pasado Tienen que estar Muy pendientes Con los medicamentos También Con los abuelitos Y los medicamentos Porque a veces Por ejemplo Ya me pasó una vez Una niña que llegó Que estaba muy somnolienta Y cuando le hicimos La evaluación La azúcar Se la había bajado ¿Qué había hecho la niña? Había agarrado Las pastillas del abuelo Para el azúcar Y se había masticado Un par Entonces se había Provocado Una ecoglicemia Entonces hay que estar Pilas Con los medicamentos De las abuelas Ya sean antidepresivos Ya sean medicamentos Para el corazón O sean medicamentos Para el azúcar La curiosidad De los niños Por probar las cosas Sin que uno se dé cuenta Pueden masticar Estas tabletas Entonces también No es solamente Con los químicos Sino con los medicamentos Que los niños Se pueden intoxicar También hay medicamentos Que les encantan Entonces Por ejemplo El niño puede agarrar El acetaminofén Que es dulce O La emulsión de Scott Por ejemplo Esta que sabe A naranja O a frutas Y agarran Y se la beben Completita Porque les encanta El sabor dulce Entonces Pueden producir Una intoxicación Por medicamentos Muy bien Yo también tengo Una experiencia Mi hijo Ernesto Una vez Tomó Unas bolitas blancas Que estaban Abajo en el closet Y pensó Que eran chicles Y se las metió Todas a la boca Y las mató Al cancón Y tuvimos que salir Corriendo Al hospital De los títeres Y allá Lo tuvieron que Hacer un lavado De estómago ¿Ves? Son las cosas Los niños son curiosos O sea Uno no los puede culpar Pero Como quien dice Mejor no nos dejes La tentación Por ahí cerca Así es La mamá de Ernesto Le empezó a pegar En la espalda Muy fuerte Así Bótalo 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 Y yo le decía No, 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 no Debemos llevarlo a emergencias Y así lo decimos Muy bien Ramón Así se hace Gracias, gracias Muchas gracias Yo soy una persona Que tiene mucha experiencia Muy bien A ver Doctora María Elisa Creo que Vamos a aprovechar Que tenemos Su presencia aquí En esta parte Para que le den Algunos consejos A las mamás Papás Y niños Que se encuentran Viéndonos Sobre Cómo debemos cuidarnos En estos momentos Que estamos Con el tema Del coronavirus Uy, sí Bueno Yo creo que Hemos recibido consejos De cómo cuidarnos Por todos lados Ya estamos compartiados Y la verdad Que ya estamos Hasta hartos Del Dichoso Coronavirus Por no decir Otra cosa Bueno Los consejos Como siempre El uso De mascarillas El uso De mascarillas Para mayores De dos años Las caretas En los niños Para evitar Pues las secreciones Mantener Lo que se llama La famosa Burbuja social El contacto Con las personas Más cercanas A uno Definitivamente La vida Continúa Y muchos Hemos vuelto A trabajar Y muchos Han vuelto A trabajar Así que Mantener Las medidas Básicas El lavado De manos El distanciamiento Social Cuando vas A comer Muchos Que traemos La comida Al trabajo Pues comer En la oficina Para evitar Estar con Otros compañeros Que sin querer Pudieran Pues contagiarnos En realidad Los niños La mayoría De los niños Cursan asintomáticos Algunos Manifiestan Alguna diarrea Manifiestan Algún malestar Un poquito Más de sueño Dolor de cabeza Es la mayoría De los síntomas Que yo he visto En los niños En los adultos Pues las cosas Son un poquito Distintas Obviamente Pues los adultos Solemos tener Más comorbilidades Y creo que Eso es lo que protege A los niños Que son sanos Entonces El virus No tiene preferencia Por gente sana Tiene preferencia Sobre todo Salvo algunas excepciones Por gente que trae Algún tipo De enfermedad Previa O más que nada Pues edad ¿No? Así es Este virus Pues tiene Esta característica Entonces Lavado de manos El uso De las mascarillas Cambiarnos de ropa Al llegar a casa Estar alerta Ante todos Los síntomas Y sobre todo Mantenernos Tranquilos Antes de empezar El programa Pues me estaba Acordando El que no ha tenido La oportunidad De ver esa película Es una de las películas Más lindas Que he visto La vida es bella Como La vida es bella La película italiana Esta película Donde Donde El padre Pues es enviado A un campo De concentración Nazi Por ser judío Y va con su hijo Y procura Que el niño No se entere De nada A pesar de estar Viviendo uno De los mayores Horrores De la humanidad Entonces Estamos viviendo Un momento Muy especial Es lo que tenemos Que hacer Y lo veo Por los hijos De mis amigas Por ahí Veo a una amiga Está conectada A Anelis Así que debe estar Chismorreando En el grupo De la escuela Y estoy conectada ¿Cómo se llama? Anelis Ahí está Anelis Hola Anelis Un saludo Un besazo Bueno Lo veo En los hijos De mis amigas Dentro de Todas estas Circunstancias Donde los padres Estamos muy estresados Los niños Han sabido Llevarnos mucho mejor Y con una residencia Impresionante Con una gran enseñanza De parte de ellos Donde Han sabido adaptarse A tener cumpleaños Por Zoom A no tener Fiestecitas Ahí está Anelis Mandando saludos De vuelta A no tener A no tener Cumpleaños Iguales A no tener Cumpleaños Iguales A ver a sus amigos A distancia A no salir al parque A jugar en casa A disfrutar Entonces Creo que nos toca Aprender de ellos La capacidad De recuperarnos Y adaptarnos A las nuevas Circunstancias Que estamos viviendo Hasta que podamos Recuperar Lo que alguna vez Tuvimos Pero mejor Así es Ya lo saben Son las palabras De la doctora María Elisa De Juárez Quien es nuestra invitada En la tarde de hoy Aquí en este El programa número uno De los celulares Es en cuarentena En vivo Con mi amigo Ramón O sea yo mismo Muy bien Entonces Vamos a despedirnos De la doctora María Elisa No sin antes Recordarles A todos Que pueden inscribirse En nuestra promoción A través de Instagram En donde En el post Que colocamos Pueden participar Por 10 libros De cuentos Que se pueden colorear Así que Vayan Vayan corriendo Y participen Con nosotros Doctora María Elisa Sin algún saludo especial Que quiera hacerle llegar A nuestros amigos Bueno Aquí veo Que hay varios pacientes Que han estado Todos estos días Ahí está Chloe Que estuvo en la consulta Hoy Hola También Joanita Price Con Emma Vicky Hay un montón de gente Que están saludando Tatiana No se preocupen En un momento Vamos a estar haciendo llegar Todos esos saludos Con besos Y abrazos Y todo Así que Sí, verdad Que nos hacen falta Muchos abrazos Así es Muchísimas gracias Doctora María Elisa Por estar con nosotros Y ayudarnos a responder Un poquito más Sobre este tema Tan importante Gracias Las emergencias infantiles Bueno Ha sido un placer Compartir contigo Es bueno Tener un amigo Peludo por ahí Que lo invité A hacer live Divertidos Claro que sí Cuente conmigo siempre Así que Ya lo saben Pueden estar aquí Pendiente a nuestros programas Pues todos los martes Los jueves Y los sábados Venimos con Interesantes entrevistas Con personas De mucha importancia Siempre Contratando temas infantiles Para que los niños Se entretengan Y los papás Se eduquen Hasta luego Doctora María Elisa Chao Muchas gracias Por invitarme Un placer Chao Y saludos A los pacientes Están conectados Un beso Que esté muy bien Vale Gracias Muy bien Vamos a despedirnos Entonces De la doctora María Elisa Chao Vamos a seguir nosotros Brindando los saludos En la tarde Producción ¿Qué tal si ponemos algo de música Por favor? A ver Estuvimos hablando Con la doctora María Elisa De Juárez Una doctora En motocicleta ¿Qué les parece? Así que ya lo saben Cuando llegue la doctora María Elisa Bram 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 En su moto No se preocupen Que llegó La doctora Que los va a poder Salvar En cualquier emergencia Saludos a todos Nuestros amigos Que todo el tiempo Están pendientes A nuestros en vivos Saludos a Harold Y a su papá Harold Hola Harold ¿Cómo estás hermano? Saludos a Zuliga 2263 Muchos saludos Un saludo a Pilar Un saludo a Ezerit Hola Ezerit Un beso para ti Guapa Un saludo para Jackie Quirón Y su hija Chloe Hola Jackie Me gusto contar contigo En nuestro en vivo Un saludo para Mumbaki Pretty wise Un saludo para Cristina Para Jessica Para Paulina Hola Paulina ¿Dónde dejaste a Noah? ¿Eh? Un saludo para Joani Trapice ¿Eh? Muy bien Un saludo para Natacha Rendón Un saludo para Tatiana Pito Ocho Un saludo para Yarihan A ver ¿Quién más tenemos por aquí? Dice Saludos para Saludos para A ver producción No alcanzo a ver esa letra Un saludo para Daniela Sí Daniela Uy Qué bonito nombre Recuerden Recuerden que pueden ir A nuestro Muro En Instagram Y visiten el Último post Que realizamos Allí Están los pasos Para que puedan participar Junto con nosotros Y ser uno de los ganadores De los 10 libros Que tenemos para ustedes Sobre Cómo pueden llegar a ser Grandes superhéroes Así que No se vayan a perder Esta oportunidad Corriendo Corriendo Una vez Terminemos el en vivo Para que puedan participar Este sábado Venimos con un programa Súper interesante En donde vamos a hablar Otro tema Muy Muy Bueno Así que No se lo vayan a perder Saludos para todos Los que están con nosotros Y Nos despedimos Hasta el próximo sábado A las 3 de la tarde Hasta luego Que estén muy bien amigos Mua 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 Besos para todos Y saludos también A aguas cristalinas De Panamá Bienestar Directo a tu puerta Cristalina a domicilio Pueden contactarles Al 260 5644 Hasta Quédate en casa Muy importante Si se lavaron las manos No lo olviden Vayan a lavarse las manos Y luego A participar en nuestro pool Hasta luego Chau 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 Creo que ya finalizamos Muy bien Acabamos por hoy ¿Eh?